una vista de la basílica de san pedro ya esta mañana aparecen las imágenes que de los que serán canonizados el próximo domingo el papa paulo sexto en el centro monseñor romero a su derecha y vemos toda una vista de la plaza de san pedro ya arreglada con las sillas y hasta el obelisco que alegría nos da al ver la imagen ya de nuestro querido monseñor romero obispo y mártir en la espera pues de esta gran celebración un saludo de aquí desde el vaticano para todos los salvadoreños que también este día recordamos el día de la raza el descubrimiento de américa bendiciones que el señor les acompañe siempre